Uvas y embarazo parte 2. Cuando se habla de las uvas verdes en automático piensas no puedo comerlas, me las prohibieron, mucho azúcar. Te cuento que es una de las frutas con bajo índice glucémico y baja carga glucémica. El índice glucémico es una medida de que tan rápido o lento se digiere y absorbe un alimento con carbohidratos y se clasifica en nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Las uvas verdes se encuentran en el nivel bajo con 45. La carga glucémica es una medida del impacto que tienen los carbohidratos en los niveles de azúcar en sangre y se clasifica en bajo, medio y alto. Las uvas verdes se encuentran en bajo con 5.4. La porción de uvas verdes son entre 15 y 18 piezas y tienen 55 calorías, 15 gramos de carbohidratos, lo que significa que son un excelente snack y acompañarlas de sus amigos las proteínas y las grasas. Para llevar un control adecuado de tus niveles de glucosa en tu embarazo, antes de quitar esta fruta en tu alimentación, mejor elimina otro tipo de alimentos con azúcares refinados.